En el ámbito de la innovación también hay una gran confusión terminológica y yo creo que es importante también empezar diferenciando tres tipos de innovación. Lo que podemos llamar la innovación incremental, la innovación estructural y la innovación disruptiva. Normalmente por innovación incremental entendemos aquella que intenta mejorar gradualmente las cosas que ya existen. Y en mi opinión el 99% del ámbito de la innovación social está operando en ese terreno. Es decir, cómo podemos mejorar las cosas que ya existen, sean servicios públicos, sean procesos de emprendizaje, procesos de incumisión, lo que sea. ¿Qué problema tiene este tipo de innovación? Pues que si el conjunto del sistema es un sistema que no es capaz de responder a los retos actuales, por mucho que mejoremos elementos del sistema, no vamos a poder realmente dar una solución a problemas mucho más estructurales. Entonces esto es una cuestión que podemos ir luego discutiendo en la conversación. Porque puede ser que estemos invirtiendo la mayoría de nuestros esfuerzos en un tipo de innovación que va a mejorar los procesos, pero no va a conseguir resolver el objetivo final sobre el que estamos operando. El otro tipo de innovación sería la innovación de tipo estructural, es decir, cómo podemos ir modificando sistemas. Y por último la innovación disruptiva que viene más del ámbito tecnológico, que es cómo generar nuevos marcos de referencia, nuevos procesos que cambien también la forma en la que está operando ese proceso. Pero bueno, si os parece lo dejamos ahí y luego ya podemos profundizar.